Una persona muerta y tres heridas es el saldo de una balacera ocurrida en la colonia Los Pilares, en el poblado de Chipitlán, en Cuernavaca, este viernes. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte en los primeros minutos de este día que en la calle Crisantemos de la colonia Los Pilares, en el municipio referido, un grupo armado había llegado a una casa y disparado en contra de cuatro personas, las cuales se encontraban en una fiesta. El saldo de la agresión armada fue de un hombre muerto en el sitio y tres lesionados quienes fueron trasladados al Hospital General José G. Parres para su atención médica. En este ataque no hay detenidos. Con información e imagen de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos.